Gracias. Hola, hola, hola a todos aquellos participantes que se están conectando. Espero que poco a poco se van a ir conectando algunos más. Primero, agradecer a Pilar por estar aquí acompañándonos y platicarles un poquito sobre la iniciativa. Ahora, Horizonte I es una iniciativa que en colaboración con la Secretaría de Turismo y de AGTO buscamos facilitar contenido a emprendedores que les permita conocer metodologías, conocer tips, conocer herramientas. Y me refiero a herramientas incluso hasta recomendaciones que estos mentores que están siendo parte de Horizonte I han utilizado en algún punto de su proceso, incluso como propios emprendedores también. Que para ustedes va a ser funcional el poder compartir y que de alguna manera pueden adoptar a su empresa con el objetivo, incluso lo ponemos como nuestro eslogan, de generar startups o empresas más digitales y por consecuencia más resilientes. Y esto que implica, pues implica que las empresas puedan adaptarse a los cambios rápidamente. Yo creo que el evitar un cambio pues no se va a poder. Va a ser mucho la parte de poder adaptarnos incluso a los comportamientos y justo en esta parte de poner en el centro a las personas, pues nos obliga a poder escucharlos. Y poder de esa manera identificar estas oportunidades para mejorar y poder de esa manera identificar estas oportunidades para mejorar. Y ya para no extenderme tanto, Horizonte I inicia con dos fases. La primera fase justo estamos en este, en esta tercera conferencia con tendencias y análisis digital. Sin embargo, lo que buscamos es que este sea el inicio de todo un proceso para que ustedes en una segunda fase puedan postular, si puedan levantar la mano para trabajar junto con estos mentores que les va a tocar escuchar o que les ha estado tocando escucharlos. Y que ellos puedan trabajar de la mano con ellos y ahora sí desarrollar un plan mucho más personalizado para que puedan conocerlo y de alguna forma identificar estas oportunidades dentro de su empresa. Nuevamente darte la bienvenida, Pilar. Ahora sí me gustaría cederte la palabra. Pilar Gutiérrez tiene su agencia de la mora de marketing digital. Es mercadóloga con más de 12 años de experiencia desarrollando campañas de publicidad online y offline. Tiene un MBA con la especialidad de negocios digitales que cursó en Madrid, España o que está cursando en Madrid, España. Y pues justo buscamos este tipo de perfiles que puedan lograr enfatizar y generar empatía ya que han vivido este proceso de alguna manera. Buscamos también generar este valor entre aliados, entre el propio estado. Entonces las personas, a excepción de Platzi, pero a los mentores que van a escuchar de aquí también son del estado. Y de alguna manera es poder generar esta sinergia, ¿no? Entonces, bienvenida, Pilar. Te cedo la palabra y espero que puedan aprovechar este contenido de la mejor forma. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Luisa. Espero que me escuchen muy bien ahí. Si no, cualquier cosa me van indicando. Pero, bueno, gracias por la presentación. Gracias también por la invitación. Y yo encantada de participar con ustedes compartiendo un poquito de estos conocimientos que, como bien dices, por más de 12 años de experiencia, pues se han ido adquiriendo. De lo que comentabas, pues ya terminé la maestría. Justo hace un año regresé aquí a León. Yo soy de aquí de León y regresé también aquí a vivir y a trabajar. Entonces, bueno, pues estamos con la agencia de la Mora. Ahora les empiezo a platicar sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Se ve bien la presentación? Se está tardando a lo mejor un poquito en cargar aquí en mi compu. Pero no sé si ustedes sí la ven bien. Nada más si me van indicando ese punto. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy son tendencias y análisis digital. Como bien mencionaba Luisa, es parte de conferencias que se van a estar dando en torno a esta digitalización que se pretende hacer con las empresas. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer herramientas online que les permitan a ustedes descubrir las tendencias de búsqueda de los internautas o posibles compradores potenciales. Y también el comportamiento que tienen dentro de un sitio web o incluso puede ser una aplicación móvil. Entonces, ya existen herramientas que están al alcance de todos ustedes y que, bueno, vamos a ver cada una de ellas durante esta presentación. Bien, viene ahorita la mención de los contenidos que vamos a tener. Vamos a ver primero algunas cifras. Algunas son mundiales, otras ya en específico de México, para que vean cómo está el internet, pues, a nivel mundial y a nivel nacional. También vamos a ver un punto que se llama palabras clave, que son las famosas keywords. No sé si las han escuchado mencionar, pero, bueno, vamos a ver qué son y para qué nos sirven esas keywords. Bueno, está tardando como en ponerse en mi pantalla, pero espero que ustedes sí lo estén viendo. Este es el contenido de la sesión del día de hoy. Les comentaba, vamos a ver las cifras actuales de internet, después las keywords. Enseguida vamos a ver qué herramientas nos pueden servir para conocer las tendencias de búsqueda. Hay diferentes. Yo utilizo estas a diario, incluso, pues, para la generación de campañas digitales, para estrategias de campaña digital. Y, bueno, se las voy a compartir para que sepan cómo utilizarlas y tienen ahí también los enlaces. Después vamos a ver la herramienta gratuita que se llama Google Analytics. Hay un porqué detrás de por qué se selecciona también esa herramienta de analítica online. Vamos a ver qué es y para qué sirve, qué datos nos puede proporcionar. Y, bueno, algunas métricas, un glosario de métricas de conversiones o de terminología de campañas digitales, que probablemente ya escucharon o van a escuchar si es que están por entrar a este mundo del marketing digital y que deben de tomarlas en cuenta para que, pues, sepan qué significan y en qué momentos aparecen, ¿no? Y qué relevancia tienen al estarlas midiendo. Y, por último, que es la parte que me gustaría que no se pierdan, es que se queden hasta el final para que escuchen y pongan en práctica estos conocimientos, vamos a hacer tal cual un estimado de inversión digital y un pronóstico de resultados que muchas veces es la parte que no saben cuando van a empezar con esa transformación digital de decir, bueno, ok, me interesa internet, pero cuánto tengo que invertir y qué resultados puedo obtener con esa inversión, ¿sale? Entonces, bueno, espero que les sea muy útil este contenido y cualquier duda, les pido que por favor la vayan dejando en el chat y al finalizar la sesión la comentamos para resolver esas preguntas, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar entonces con, como les decía, con las cifras, con este mundo o el entorno digital. Como todos sabemos y como se dio a partir del año pasado a raíz de la pandemia, pues los comportamientos de compra de los usuarios están cambiando y seguirán cambiando. No quiere decir que ya nos quedamos con lo que sucedió el año pasado o con el comportamiento de hace 3 años de las personas. Esto cambia día a día y vivimos en un mundo que se le llama vika. En inglés se le llama buka, por si alguien lo ha escuchado mencionar así, pero bueno, al traducirlo se le menciona como vika porque es muy volátil, es totalmente incierto. Lo que pasa hoy puede no pasar mañana, es complejo por toda esta situación cambiante y también ambiguo. Entonces, lo que se nos sugiere o lo que se pide ahora o se exige en las empresas es que haya esa adaptación y esa reinvención muchas veces de los negocios. Entonces, pues sí tenemos esa situación actual que tenemos que enfrentar con las herramientas que tenemos y que si entramos al mundo digital vamos a encontrar que hay una saturación muy, muy alta de productos y servicios y que muchos de ellos no tienen diferenciación. Y ahí es el punto clave también, que si estamos dispuestos a entrar a este mundo digital, tenemos que buscar qué valor agregado vamos a ofrecerle al usuario para que podamos diferenciarnos de todo ese mundo digital que vamos a encontrar ahí, ¿sale? También si ya tienen alguna experiencia en el mundo digital, pues bueno, que puedan obtener información histórica y con base en eso hacer estrategias nuevas para sus negocios. Entonces, les comento, el marketing digital, también que sepan, yo soy mercadóloga, estudié la licenciatura en mercadotecnia y el marketing digital no está peleado con el marketing tradicional, al contrario, tiene que ser un complemento. Hay que conectar la parte online con la parte offline. Si se tiene una tienda física y una tienda online, no están peleadas, sino que cada uno son canales de venta diferentes y muchas veces uno alimenta al otro o se complementan, como les decía. Entonces, hay que quitarnos también un poquito esas ideas de que son dos mundos separados. No, es un mundo integral, sino que son medios diferentes. También por eso se recomienda que se perciba como algo omnicanal. O sea, hay que estar con la vista 360 y esa visión global de todos los elementos que conforman la parte del marketing digital. Abrir un sitio web, una tienda en línea, va también a implicar que participe el área de contabilidad, el área de producción, el área de ventas, marketing y muchas otras más, ¿no? Entonces, hay que tener siempre esa visión global y tomar en cuenta lo que comentábamos, que los medios y la forma para relacionarnos con nuestros clientes ha cambiado. Probablemente no va a ser el mismo el cliente en una tienda física que el cliente online. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué target va a ser de cada uno de estos medios. Y al final, también cuando entremos al mundo digital y veamos que hay tantos datos, tantas cifras, tantas cosas que podemos obtener, pues nos podemos perder en el análisis de esos datos. Entonces, también hay que ser muy asertivos en cuanto a qué datos van a ser los más relevantes y para qué nos van a servir, ¿no? Entonces, para no perdernos entre todo ese mundo de datos y poder, pues, tener esa información relevante. Entonces, bueno, entremos ahora sí, tomando en cuenta todo lo anterior, a ver algunas cifras que tenemos de internet. Vamos a comenzar por la parte mundial y después nos vamos a ir a la parte de México. Se están tardando un poquito en cargar aquí mis diapositivas. Perdón si me tardo entre el paso de uno y otro. Pero, bueno, les voy platicando. La cifra que les traigo, no sé si ustedes lo conozcan, ¿cuántos sitios web hay en todo el mundo? Este dato es muy actual. Lo publicaron a inicios de este año. Ni siquiera sé leer esa cifra. O sea, imagínense desde que inició internet toda la cantidad de sitios que se han creado desde ese entonces y que permanecen vigentes. Muchos probablemente ya no existen y otros que se van generando día a día. Entonces, esa cantidad de sitios web hay en el mundo. Entonces, imagínense, pues, es como si hubiera todas esas tiendas abiertas de forma presencial o son todos esos canales que están abiertos a nivel mundial. Y lo que nos mencionan también las estadísticas es que poco más del 50% de esos sitios web que existen en internet no utilizan un sistema de gestión de contenido. ¿Qué quiere decir? Actualmente existen algunas plataformas que nos ayudan a estar actualizando constantemente los sitios web. Entonces, son plataformas muy amigables en donde nosotros podemos acceder sin tener tantos conocimientos sobre desarrollo de sitios web y poder actualizarlo de una forma muy amigable. como si fuera un documento de Word, por ejemplo. Entonces, más del 50% de los sitios no tienen ese gestor amigable de contenidos. Por lo tanto, puede ser que muchos de ellos no estén tan actualizados. Así que necesitamos que la información que está en internet esté constantemente actualizada. Necesitamos que el dato, la noticia, el producto que buscamos, pues, casi que haya sido publicado ayer o sea algo muy, muy certero para que nos dé también esa confianza de consultar ese contenido. Y, bueno, algo que también impacta mucho es la velocidad de carga. Como ha aumentado mucho el uso de dispositivos móviles, pues, el 40% de los consumidores a nivel mundial están dispuestos a abandonar una página web si esta no carga en menos de 3 segundos. Entonces, se recomienda que la velocidad de los sitios al cargarse, o sea, que la información que me van a mostrar sea en menos de 3 segundos. Si no, el usuario lo va a cerrar y va a tratar de encontrar la información en otro lugar. Así que eso es bastante importante. Y poco más del 50% del dinero que se destina a invertir en publicidad lo están enfocando ahora las empresas a los medios digitales. Es por eso que los medios tradicionales empiezan a perder, pues, un poco de relevancia. No hay que estar peleados, no es decir, ya todo el 100% hacia el digital, no. Si se cuenta con un buen presupuesto publicitario, pues, la idea es hacer una diversificación de medios. Pero es verdad que la parte digital está ganando bastante terreno y esto a nivel mundial. Y, bueno, algunas otras de las cifras que tenemos a nivel mundial, como les decía, los dispositivos móviles son los que están ganando bastante terreno. Entonces, nuestro sitio web, nuestros contenidos deben de estar enfocados hacia que se vean en dispositivos móviles. El usuario promedio, gracias a que tiene también esa disponibilidad y esa movilidad de medios, destina casi 7 horas todos los días a estar conectado en internet. Entonces, es toda esa exposición que tenemos disponible para hacer conexión con los usuarios. Se espera que las ventas de comercio electrónico al finalizar el 2021 sean de casi 5 billones de dólares. O sea, que es una cifra bastante, bastante importante si lo vemos a nivel mundial. Y en todo el mundo hay 2.77 mil millones de usuarios de redes sociales. Es decir, hay muchos más que están conectados a internet, pero que están registrados en por lo menos una red social, son 2.77 mil millones de personas. Y de ahí Facebook tiene cautivo un mercado, pues, casi del 80%, porque tiene 2.27 mil millones de esos usuarios. Así que, pues, es una red bastante, bastante importante que no quiere decir que todos debamos estar en Facebook, pero que si bien es la que tiene mayor alcance, si en algún momento queremos activar una campaña a través de esa red social. Ahora, los buscadores. Sabemos que hay diferentes medios de comunicación en internet, pero hay una de las herramientas que los usuarios utilizamos con mayor frecuencia y son los buscadores, donde preguntamos cualquier cosa. Y el que más se utiliza a nivel mundial es Google. Por eso también durante esta presentación van a ver mucho acerca de que hablo de Google o tomamos referencias de Google o las estadísticas de Google, porque, pues, más del 90% lo utiliza y es donde tenemos mayor información para saber cómo buscan los usuarios, dónde buscan los usuarios y, bueno, muchas otras estadísticas. Siguen existiendo otras plataformas como Bing y Yahoo, que también son importantes y ya vienen como preestablecidas en algunas computadoras, por ejemplo, o en algunos dispositivos móviles y que también hay que tener cierta presencia allí, pero cargar la estrategia hacia Google. Ahora, a nivel mundial, estas son las estadísticas de usuarios activos que se encuentran en cada una de las redes sociales. Como ya lo veíamos anteriormente, Facebook es el que tiene el mayor número de usuarios, seguido por YouTube, WhatsApp, que ya se considera también como una red social. Facebook Messenger, que igual la consideran como otro medio porque al final hay una interacción de usuarios. Y, bueno, después viene Instagram, viene por ahí creciendo Google Chat y TikTok, que son ya para unos mercados específicos, pero hay que tomarlos en cuenta también para las estrategias digitales. Y, bueno, ahora vamos a entrar a la parte de México. Este es un resumen de las cifras que tenemos actualmente, o, bueno, al cierre del 2020, que fueron las últimas cifras publicadas en México. Para que se den una idea y para que tengamos también como una referencia de los números, hasta el cierre del 2020, éramos 136 millones de habitantes. Entonces, imagínense que de ese gran total, bueno, 89 millones de personas somos usuarios de Internet. Esto es más o menos el 70%, que es la cifra que tenemos allá arriba. Y de ese total de usuarios de Internet, bueno, 78 millones somos los que tenemos redes sociales. Y de ese gran total, el 78% declaró haber comprado cualquier cosa, pero por lo menos una compra online, durante los últimos 6 meses del 2020. Entonces, vayan imaginándose el potencial que hay de mercado en Internet. No quiere decir que todos ellos nos van a comprar, y como bien dice el dicho, el arroz no es para todos. Sin embargo, si podemos captar un porcentaje de todos estos usuarios que ya están activos, que ya confiaron en una compra por Internet, que ya utilizaron una tarjeta de crédito, hicieron alguna transacción, pues, qué mejor, ¿no? Y que toda esta tendencia también va a la alza. Como les decía, también el uso del smartphone es muy, muy alto. En México es del 93%. El año anterior fue del 90% y, pues, va la tendencia muy a la alza. Ahora, ¿qué valor tiene el mercado o el e-commerce, las transacciones que se hacen en México? Igual, al cierre del 2020 hubo ventas por 316 mil millones de pesos. Es decir, el total de las ventas que se tienen registradas de interacciones que se hicieron en, o de conversiones que se hicieron a través de Internet fue de esa cantidad. Que representa un crecimiento del 81% más en comparación con el 2019. No sé ustedes, pero, bueno, a mí estas cifras me impactan. Y que, bueno, es real que también hubo un suceso muy importante durante ese año, fue todo lo de la pandemia. Y por eso también tenemos identificadas estas cinco razones de compra por las cuales la gente ha decidido empezar a comprar por Internet o continuar comprando por Internet, si ya lo venían haciendo. Son muy importantes, hay dos que son como las más relevantes y una de ellas es que identifica el usuario que en Internet encuentra productos que no están disponibles en una tienda física. Una de dos, porque ya se agotó en tienda física y hay un almacén en donde sí lo tienen disponible y de ahí alimentan el stock del sitio web. O porque también empiezan a surgir algunas líneas exclusivas que dicen, estos productos son una edición limitada y solamente están disponibles por Internet. Entonces, también eso llega a incentivar a los usuarios para que hagan la compra en línea. Y otro de los puntos relevantes es que quieren evitar aglomeraciones. Al tener toda esta situación de la pandemia y los espacios reducidos, de aforo reducido, pues, entonces, preferimos también evitarnos esos momentos. Y con eso tener la razón de compra en línea. Así que, bueno, son puntos relevantes que habrá que ir considerando también dentro de las estrategias y comunicarlo sobre todo. Si el usuario estamos viendo qué es lo que aprecia más de las compras en línea, pues, comunicarle esos beneficios en nuestros sitios web o nuestras plataformas. Hay un perfil ya muy definido, gracias a todo el historial que se tiene de compras en México también. Se identifica que hay un poco más de porcentaje de mujeres que son las que tienden a hacer las compras en Internet. Sin embargo, bueno, casi estamos a un 50-50% entre hombres y mujeres. Y las edades son muy variables también. Tenemos de todos los segmentos que compran, la mayor concentración está entre los 25 y los 44 años. Sin embargo, se empieza a ver a partir del año pasado un crecimiento importante en el segmento de edad de 45 a 64 años. Por lo cual, pues, bueno, si nuestros productos o servicios están enfocados a ese segmento, pues, hay que confiar en que están ya acostumbrándose a estas compras en línea. Los niveles socioeconómicos donde tiene mucho más relevancia la compra digital es los niveles socioeconómicos de ingresos altos, A, B y C más. La concentración de la audiencia, pues, claro que está en la Ciudad de México porque es donde hay incluso más población concentrada, por llamarlo así. Sin embargo, pues, bueno, tenemos participación de todo México. Y, como comentábamos, el uso de los dispositivos, el mayor número de conversiones de estas compras se ha dado a través del smartphone. Entonces, no perdamos de vista ese dato y esa relevancia que tienen ahora estos dispositivos móviles. Incluso se menciona, o si ustedes están pensando hacer un sitio web o ya lo tienen y piensan renovarlo, que primero lo piensen a nivel dispositivo móvil y después una vista web. A ese nivel estamos ya llegando y esas son las recomendaciones. Y, bueno, en cuanto a las empresas, ¿de qué decisiones están tomando en cuanto a la inversión publicitaria? Cuatro de cada diez empresas durante el 2020 también hizo una inversión mucho mayor en canales digitales que en canales tradicionales. Y tal cual, el porcentaje que aumentó en digital disminuyó en la parte de medios tradicionales. Así que es donde estamos viendo también cómo empiezan a cambiar esos presupuestos de un lado a otro, aunque sigue habiendo una mezcla de medios para estas empresas que están invirtiendo. Así que, bueno, estos son como un resumen muy, muy rápido de las cifras que tenemos actualmente a nivel mundial y a nivel México en cuanto al uso del internet y la inversión publicitaria. Así que, ¿qué podemos hacer con todo este potencial que tenemos a nivel digital? ¿Cómo atraer a ese mercado que, si bien está ahí cautivo, que están buscando activamente ciertos productos o servicios, o que nosotros podemos dar a conocer ahí lo que ofrecemos sin que ellos nos están buscando? Uno de mis maestros en España nos dio así como la fórmula mágica que nos decía que una vez que lo lográramos, pues era mucho más probable que obtengamos conversiones. Con conversiones me refiero a cualquier acción que queremos que el usuario realice. Puede ser como tal la compra en línea, puede ser el registro a un evento, puede ser la descarga de un e-book, puede ser la reproducción de un video, etc. Nosotros podemos definir cuál va a ser esa conversión. Entonces, para lograr las conversiones digitales, nos dice, hay dos puntos muy, muy relevantes, que son el tráfico, es decir, ya vimos que está todo este potencial, todas estas personas, esa audiencia cautiva en internet, pero ¿a dónde la vamos a llevar? Y entonces está la contraparte que son los contenidos. Así que es relevante identificar un buen tráfico, un mercado meta que concuerde con lo que yo le voy a ofrecer o le voy a prometer para que cuando llegue de este lado, que son los contenidos, empate lo que está buscando o lo que le gusta o sus intereses con el contenido que se va a encontrar, ya sea texto, ya sea video, cualquier o una tienda en línea que muestre los productos que está buscando. Así que si logramos que empate ese tráfico con esos contenidos, como resultado vamos a tener un mayor número de conversiones. Entonces, bueno, la fórmula suena muy fácil, pero ya realizarlo, pues, es todo este trabajo de estrategia digital que se tiene que ir plasmando en una campaña. Vamos a enfocarnos ahora a la parte de las keywords, que es un punto donde podemos comenzar a definir qué tipo de contenidos vamos a realizar para atraer ese tráfico. Entonces, las keywords o palabras claves, que es la traducción literal de inglés a español, son aquellas palabras o términos con los que los usuarios buscamos por internet. Si yo estoy buscando una blusa azul marina, pues, voy a escribir a teclear literalmente en el buscador esa palabra clave. Es muy diferente para cada uno de los usuarios porque cada quien los busca de acuerdo a sus condiciones, a sus preferencias. Tal vez mi forma de hablar es así y yo busco blusa azul marina. Pero probablemente otra persona del norte de México lo dice de un modo diferente y lo busca de un modo diferente. Entonces, tiene una gran relevancia identificar qué palabras clave van a ser las que vamos a utilizar o las que vamos a utilizar para llevar ese tráfico a nuestro sitio web, a nuestro blog o al canal de YouTube o a donde tengamos el contenido que queremos mostrar a los usuarios. Entonces, bueno, algunos ejemplos, como ya les decía, puede ser que sean sinónimos de palabras y que digamos, bueno, pero al final calzado, zapatos y tenis es lo mismo. Es una prenda de vestir que utilizamos para caminar. Pues, sí, pero la gente lo busca diferente por internet. Y cada una de estas palabras tiene un volumen de búsquedas totalmente diferente. Y eso también nos va a ayudar a definir si elegimos zapatos o elegimos calzado para cuando activemos nuestras campañas digitales. Ahora, también tenemos que identificar los canales de búsqueda. Ya vimos que el principal buscador a nivel mundial es Google. Sin embargo, ahora existen plataformas, por ejemplo, como Facebook o como Google Maps también, o algunos mapas, donde incluso la gente ya busca. Se supone que Facebook es una red social que no debería ser un buscador. Nosotros se supone que no entramos a Facebook para buscar algo. Sin embargo, ya existen dentro de Facebook los grupos o tiene como tal una barra de buscador donde a veces las personas ponen allí pizarrón para escuela, ok, y llegan a encontrar ciertos contenidos si hubo alguien que compartió algo en Facebook que hablaba sobre los pizarrones para escuela. Así que hay que identificar también esa parte de en dónde lo buscan para definir nuestros contenidos. Y por otro lado, también identificar cómo lo buscan, que ahora ya se da de muchas formas. No nada más es texto escrito. Ahora también buscamos imágenes, buscamos videos, o incluso le dictamos al asistente personal, por llamarlo así, que tengamos de voz, en nuestros dispositivos móviles. Entonces, también es otro de los medios importantes para seleccionar esas palabras clave y el cómo vamos a hacer que nos encuentren. Si nos están buscando, que nos encuentren. Eso es lo más importante también en Internet. No por tener una página web, ya nos van a empezar a llegar los visitantes por arte de magia. Entonces, bueno, ahora les presento algunas de las herramientas que, como decíamos, son online, son gratuitas la mayoría o tienen una versión gratuita con cierto acceso y otro de pago. La primera, pues, es Google Trends. Como veíamos, pues, es el buscador que tiene mucho más datos y que se utiliza más. Por ende, tiene todas esas tendencias de búsqueda que durante, puede ser los últimos años, cómo ha sido ese comportamiento. Y tiene muchas ventajas porque nosotros podemos, literal, como dice la pantalla, descubrir qué está buscando el mundo. Lo podemos segmentar de modo que queramos ver todo el mundo o si queremos ver algún país en específico. Y se busca por términos, así como lo veíamos, yo puedo poner tenis o calzado color rojo o sobre algún tema en específico que queramos analizar. Entonces, para no meternos ahorita a la herramienta y navegarla por cuestiones también de rapidez, ustedes pueden hacer ya después las pruebas. No se necesita incluso tener una cuenta de Gmail. Está disponible para que ustedes accesen. Y hice una prueba para que ustedes vean qué tipo de estadísticas te arroja Google Trends. Puse un ejemplo que son hoteles en Guanajuato. Ese es mi término de búsqueda. Ese sería una palabra clave como ejemplo. Que si yo soy alguien de Veracruz y voy a ir a un evento o a una boda en Guanajuato y quiero buscar hospedaje, pues, bueno, voy a poner en el buscador hoteles en Guanajuato. Entonces, si yo quiero saber qué tanto los usuarios han buscado esa palabra, ese término de búsqueda, pues, Google Trends me da las estadísticas y me dice, mira, en México específicamente, durante los últimos 12 meses de a partir de que lo estás buscando para atrás, ha sido este comportamiento. Entonces, ahí también podemos llegar a identificar algunos picos de demanda que probablemente el servicio o el producto que ofrecemos tenga alguna estacionalidad. Es decir, que se busque más en ciertos meses del año y entonces nosotros poder tomar decisiones de marketing, como bien lo veíamos al inicio, de decir, bueno, me conviene más invertir en esta época del año porque es cuando la gente lo busca más o viceversa, invertir en esta época del año para aumentar la demanda de ese producto o servicio. Y también nos indica a través del mapa si hay algunas, pues, concentraciones de búsqueda por este tipo de palabra clave. Si a lo mejor en el norte, en el centro o en todo México están buscando más ese término de búsqueda. Y con eso también nosotros hacer una segmentación cuando vayamos a lanzar una campaña digital. Y, bueno, esa es una de las herramientas que, como les digo, yo utilizo a diario para estar identificando esas oportunidades. En segundo lugar, está otra herramienta que se llama Uber Suggest. Entonces, esta herramienta está disponible de forma gratuita hasta cierto punto y ya después es de paga. Pero igualmente, esa misma palabra clave que nosotros identificamos la podemos también buscar por región y por idioma. Entonces, podemos ver qué tanto la gente lo está buscando en México y en español. Entonces, también hice un ejercicio para que lo vean ustedes de qué son los datos que nos muestra Uber Suggest. Estos resultados, aunque es otra plataforma, no es Google Trends, se llama Uber Suggest, pero sí toma como base las búsquedas que hacen los usuarios por Google principalmente. Y nos arroja, esta me gusta mucho porque ya nos arroja qué volumen de búsquedas hay mensualmente, que es el primer recuadro a la izquierda arriba, que tenemos que para hoteles en Guanajuato mensualmente lo buscan 22,200 personas o usuarios o veces. Se buscó, se tecleó 22,200 veces esa palabra clave. Entonces, eso nos quiere decir que hay un buen volumen de búsqueda para esa palabra clave. Es decir, hay una buena demanda para este tipo de producto o servicio. Los otros dos datos que vienen intermedios son un poquito más técnicos. Les dejo ahí la descripción de qué significan, pero no nos vamos a meter mucho a revisarlos, sino más bien en saber si hay un mercado potencial realmente que está buscando este producto y cuál es el costo por clic promedio que tenemos para esa palabra clave. Ese dato es el más relevante también de estos informes, porque con eso nosotros ya podemos usar el pronóstico de resultados. Lo vamos a ver al finalizar esta sesión, que es el caso práctico que tenemos, pero bueno, para que se lo aprendan y para que sepan de dónde sacamos el dato. Y nos da, bueno, algunas estadísticas de combinaciones o algunas otras búsquedas relacionadas que han hecho con palabras similares. Y también nos da los costos por clic y el volumen de búsquedas mensuales para cada uno de estos, de estas palabras clave. Entonces, bueno, es otra herramienta muy, muy buena que pueden utilizar. Y la tercera que les quiero mostrar se llama Answer the Public. Es otro sitio web. Está en inglés la plataforma. Igualmente tiene un acceso gratuito. Y después puedes obtener más datos si te suscribes y haces el pago en esta plataforma. Es similar a las anteriores. Sin embargo, aquí va mucho más enfocado hacia los contenidos. Descubre qué es lo que la gente está preguntando. Tal cual. Hace una combinación de palabra clave con preposiciones o con algunas interrogantes para saber cómo literalmente está la gente buscando y con qué otras cosas se está relacionando el tema que nosotros tenemos o que queremos lanzar una campaña. Entonces, en este caso usé lo mismo, que es Hoteles en Guanajuato. Entonces, bueno, lo muestra de dos diferentes formas. Uno es como un mapa conceptual donde salen estas ramificaciones. Y otro es a nivel como listados. Entonces, ahí podemos ver cuál, por ejemplo, cuáles hoteles de paso están en Guanajuato, cuáles hostales están en Guanajuato, cuáles hoteles del centro de Guanajuato. Son todas esas combinaciones que nos pueden ayudar. Si, por ejemplo, tuviéramos un blog o es parte de nuestra estrategia digital tener un blog, pues, bueno, casi que ya me da el título del artículo a publicar, ¿no? Si la gente ya está buscando qué hotel recomiendan en Guanajuato, pues, yo voy a hacer un blog o un artículo que se llame los 10 hoteles que recomendamos en Guanajuato. Entonces, ahí ya va a empatar lo que la gente busca con el contenido. Y se cumpliría la fórmula que decíamos de tráfico más contenidos igual a conversiones. Así que, bueno, esas son las herramientas digitales que yo les recomiendo utilizar si quieren hacer como un pronóstico de búsquedas y de demanda que puede haber en Internet. Y todo esto también nos va a ayudar después para hacer un análisis digital. Si ya lanzamos alguna campaña, si ya tenemos algo activo en medios digitales, pues, la gran ventaja de estos medios es que se pueden medir. Se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, como les decía, hay muchos datos relevantes en todos estos informes que podemos tener a través de Internet, pero siempre hay que considerar los más importantes para nuestra estrategia de negocio digital. Y una de las herramientas que más se utiliza también y que es compatible con los sitios web y que es gratuita es Google Analytics. Sí se requieren algunos pasos a seguir para poder instalarla, pero es, la verdad, algo muy sencillo y que una vez teniéndolo ya integrado a nuestro sitio web, pues, nos da información muy, muy relevante, incluso en tiempo real. Ahorita vamos a ver algunas de las ventajas que tenemos con Google Analytics. Y, pues, es muy sencillo. Se requiere tener una cuenta en Gmail. Es lo único que pide Google para poderla activar. Es gratuita, como les comentaba. Y nos sirve para medir, analizar qué sucede en el sitio web o en una aplicación móvil. Es decir, ok, ya obtuvimos el tráfico, ya tenemos al usuario dentro de nuestro sitio web, pues, qué es lo que está haciendo, cuánto tiempo dura y, bueno, muchos otros datos que ahorita vamos a ver qué son los que podemos obtener a través de Google Analytics. Se pueden hacer también, se puede tener datos históricos y también hacer comparativos. Y, como les decía, sí se requiere un apoyo del desarrollador web para instalar el código de seguimiento. O, en dado caso que se tenga un gestor de contenidos, pues, es un poco más fácil de implantar este código. Pero sí es como un pedacito de código fuente que se inserta para que pueda hacer estas mediciones Google Analytics. Les voy a mostrar ahorita una pantalla donde se ve un ejemplo de cómo es este código. Se le llama código UA. A lo mejor ya son términos un poquito más técnicos, pero la verdad es que es algo muy sencillo de instalar. Es algo así, es similar a esto. Digo, aquí están tapados los fragmentos de código. Pero, bueno, es nada más como un copy-paste hacia una parte del sitio web. Y ya con eso, inmediatamente en cuanto se pega y se inserta, bueno, y se guardan los cambios en el sitio web, empieza a generar los datos. Es importante mencionar que una vez instalados, no podemos conocer los datos anteriores a la instalación. Es decir, si se instala hoy, yo no puedo conocer qué sucedió ayer en mi sitio web. Sino que las estadísticas comienzan a generarse a partir del día en el que se instala. Y esta es la vista principal que tenemos de la herramienta Google Analytics. Del lado izquierdo se muestran como los tipos de informes que podemos tener y son los que vamos a revisar ahorita qué contenido o qué datos me va a arrojar cada una de estas secciones. Y, bueno, en la parte derecha superior se alcanza a ver que tenemos el periodo de fecha que nosotros también podemos dar valor. Bueno, como les comentaba, tenemos esos bloques. Bueno, sirve que se carga la pantalla. Ya está. Bueno, ¿qué datos podemos obtener a través de Google Analytics? Como les comentaba, esto puede ser de un sitio web o de una aplicación móvil. Es relativamente reciente esto de las aplicaciones móviles. Por eso me enfoco mucho más hacia un sitio web. Pero que sepan que si tienen una aplicación móvil desarrollada, se pueden llegar a medir también todo el comportamiento, la audiencia y demás que tenemos dentro de la aplicación móvil. Entonces, hablando en términos de los sitios web, podemos conocer a la audiencia que está entrando. Es decir, ¿qué número de visitantes tenemos mensual, semanal, anualmente? Nosotros definimos el periodo. ¿Qué duración tiene la sesión? Es decir, una vez que entra el usuario, ¿cuánto tiempo permanece en nuestro sitio web? ¿Y qué porcentaje de rebote hay? El porcentaje de rebote es tan sencillo como alguien que ingresó a nuestro sitio web, vio a lo mejor el home o la página de destino y no le interesó el contenido y se salió. No realizó ninguna acción, no dejó sus datos, no llenó un formulario de contacto, no descargó nada, no hizo ninguna acción, permaneció muy poco tiempo y se salió. Ese porcentaje de rebote lo que sugerimos, pues, es que siempre sea lo menor posible para que, pues, sí, si el usuario permanece en nuestro sitio, quiere decir que el contenido que tenemos es atractivo para ellos. Podemos también conocer datos geográficos a nivel ciudad, estado, país. Es decir, ¿de dónde están ingresando esos usuarios? Datos demográficos, si son más hombres, si son más mujeres, de qué rangos de edades. Y también podemos conocer a través de qué navegadores y qué dispositivos. Esto, sobre todo, nos va a ayudar para saber si están entrando más de tabletas, de móviles o de laptop, por ejemplo, si lo están visualizando más en Safari o en Google Chrome o si lo ven más en iPhone o en Android. Todo eso para que si nuestra estrategia o nuestros contenidos están más adaptados hacia uno u otro, pues, poderlo optimizar para que la mayoría de las personas lo pueda visualizar de forma correcta. Para eso nos sirve ese bloque de audiencia. Después tenemos el bloque de comportamiento, perdón, de adquisición. Es el siguiente bloque que tenemos. Y en ese bloque de adquisición lo que podemos ver como datos son las fuentes de tráfico. Es decir, ¿de dónde está llegando la gente que ingresa a mi sitio web? Si fue a través de redes sociales, es decir, yo puse en Facebook un post y ahí puse el link a mi sitio web. Entonces, de ahí estoy recibiendo esas visitas. O hice una campaña de mailing y le puse un botón de visita a mi sitio web y entonces de ahí están ingresando. O compartí el enlace por WhatsApp y por ahí están llegando. Entonces, es muy importante saber esas fuentes de tráfico. ¿Cuáles son las que me están dejando mucho más o me están llevando muchos más visitantes a mi sitio web? La integración también que podemos hacer con Google Ads. Por si yo activo una campaña en Google Ads, pues, entonces, a ver cómo el usuario está llegando. O sea, cuántas de las visitas, del 100% de mis visitas, están llegando gracias a una campaña que está siendo pagada. Y, bueno, también nos da la oportunidad de conocer las palabras clave con las que están ingresando. Y eso, pues, bueno, es bastante relevante. Me voy a ir un poquito más rápido. Esto lo pueden conocer si ingresan a la plataforma de Google Analytics. Y podemos tener también la sección de comportamiento, que eso nos da cuáles son las secciones que más visitan los usuarios. Qué flujo de navegación. Es decir, de qué sección a qué sección pasó. Si pasó del home a la sección de tienda y luego a la sección de contacto. Qué velocidad está teniendo nuestro sitio, por lo que comentábamos de la importancia de que sea muy ágil. Y también qué objetivos se están cumpliendo. Si se están realizando ventas, si se están llenando formularios de contacto. O qué objetivos se están cumpliendo con nuestro sitio web. Entonces, bueno, todas esas estadísticas, pues, es mucha. La verdad es que es mucha información. Se puede hacer cruce de información y no nos acabaríamos Google Analytics. Eso, la verdad es que se los dejo como para otra sesión. O que sí puedan tomar un curso en específico de esa herramienta porque es muy, muy relevante. Y, pues, hay que tener en cuenta los KPIs, que son todas estas métricas digitales que pueden llegar a conocerse a través de internet. Hay algo que se usa mucho ahora en medios digitales que es el embudo de conversión. No sé si alguien ya lo ha escuchado o ponen de conversión. Que es tal cual ese embudo de cómo llevamos a los usuarios desde un nivel general en el que les podemos generar interés en nuestra marca, en nuestro producto, en nuestro servicio. Y llevarlos paso a paso a cada una de estas etapas. Ahorita se los voy a enseñar en otro formato. El que les enseñé, pues, es vertical y hay otro formato que es horizontal. Es exactamente lo mismo. Pero si se fijan, tenemos un universo muy grande al inicio de los que podemos generar mucho interés. Pero cada que van pasando a cada una de las etapas, pues, el universo que tenemos se va reduciendo hasta llegar al nivel de ventas, que es donde se realizan las transacciones. Aquí tenemos los niveles por los que pasa el usuario y es impresiones. Es decir, lo ven, nuestro anuncio, se les hace atractivo, le dan clic y entonces pasan como al siguiente nivel. Llegan a nuestro sitio web y dentro del sitio web navegan. Les interesa lo que están viendo y puede ser que hagan contacto con nosotros. Nos escriben por WhatsApp, nos dejan un formulario de contacto y eso ya se convierte como en un lead para posteriormente convertirse en una compra o en este caso la transacción que nosotros definamos. Y así es como vamos midiendo las conversiones en cada uno de estos niveles del funnel. Bueno, ahorita que veamos el ejercicio práctico, porque nos queda ya poquito tiempo, creo que va a quedar mucho más claro ese embudo de conversión. Les dejo también dentro de la presentación algunas de las palabras que más se utilizan dentro de las campañas digitales. Es como un glosario de KPIs. Se tiende mucho a utilizar en inglés, entonces, pues, algunas son traducciones literales, otras coinciden, pero sí que los conozcan para que si las escuchan mencionar en algún momento, pues, sepan a qué se refieren. Está el CPC, que es costo por clic. CTR, click through rate, que para mí es uno de los puntos más relevantes. Ahorita lo vemos en el ejercicio práctico. Está el CPM, CPA, el ROI, el ROAS, que es directamente lo invertido en publicidad contra lo que retorna en ventas a través de internet. Tenemos el CPV, que se utiliza para cuando son videos. CPL, que es costo por cada uno de los leads que conseguimos. Y el LTR, que es lead through rate. En social media y en el email marketing tenemos estos otros términos que puede ser que en algún momento los escuchen y que también sepan a qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, bueno, para finalizar esta sesión vamos a pasar a ver el caso práctico. Yo quería llenarlo aquí en vivo con ustedes, pero, bueno, la tecnología no nos dejó. Entonces, lo vamos a hacer como receta de cocina ya está preprogramada, por decirlo así, o preparada, lista para mostrárselas. Les voy a enseñar la plantilla base. De hecho, yo utilizo mucho esta plantilla para realizar propuestas de campaña digital. Y así es como hago las proyecciones digitales. Entonces, bueno, vamos a tomar como base el ejemplo que vimos cuando las herramientas digitales para búsqueda o pronóstico de demanda digital, que comentamos que eran hoteles en Guanajuato. Entonces, tomando como base esa información en donde vemos que sí hay un volumen de búsquedas importante, que son 22,200 al mes, pero que también tenemos un costo por clic de 17.85 pesos, ese es un promedio. Puede ser que cuando activemos la campaña cueste más o cueste menos, pero, pues, ya nos da un norte para nosotros poder hacer esta proyección. Vamos a suponer que vamos a activar una campaña en Google Ads. Van a hacer anuncios de texto. Entonces, la gente ya tiene la necesidad de un hotel en Guanajuato. Va a teclear esas palabras en el buscador y necesitamos saber un pronóstico de resultados. Entonces, teniendo como base solamente esa información y que a lo mejor ustedes como empresa dicen, bueno, yo tengo 5,000 pesos para invertir en un mes. ¿Cuánto rendimiento o qué me puede generar esos 5,000 pesos? ¿Cómo se pueden ver convertidos en estas etapas del funnel de conversión? ¿Y cuánto puedo aspirar a tener de ingresos con esa inversión digital? Entonces, como les decía, ya lo tengo aquí resuelto el caso, pero tomamos como base esos datos. Yo lo que hice fue seleccionar, en lugar de dejar en 17.85 pesos, pues, puse un costo por clic de 20 pesos para términos rápidos y ágiles en esta proyección. Suponiendo que eso me costaría si activo yo esta campaña y si la dirijo a todo México con 5,000 pesos a través de Google Ads con campaña de texto. Y, bueno, estos son los resultados que me dan. ¿Cómo los calculé? Pues, eso. Empezamos por el costo por clic, que está de este lado derecho y hasta arriba. Entonces, si yo tengo 5,000 pesos de inversión y los divido entre esos 20 pesos, tengo o me alcanza o voy a poder generar 250 clics. Entonces, ese es el primer campo que puedo llegar a llenar de este funnel de conversión. Hay otro dato que está del lado izquierdo, que es el CTR, que, como les comentaba, para mí es uno de los datos más importantes porque el CTR es la relación entre las impresiones, que es el nivel superior, y los clics. Es decir, cuántas veces, una impresión es las veces que ha visto el usuario mi anuncio. Entonces, de cuántas veces que lo ve, le dieron clic. Entonces, si lo vio 100 veces o si se mostró 100 veces mi anuncio y le dieron clic 10 personas, quiere decir que tenemos un CTR del 10%. Entonces, también, tienen que ser anuncios atractivos, aunque sean de texto, tienen que estar bien redactados, tienen que coincidir con la búsqueda del usuario para que sea atractivo. Y para que ese CTR que yo aquí por el ejemplo práctico le puse un 10%, pues, que sí sea, que se pueda llegar a lograr. ¿Qué CTR es recomendable o es el óptimo? Dependerá mucho de la industria en la que estemos participando, pero un 10% es, pues, elevado. A partir del 2% para arriba es un muy buen indicador. Y si se fijan, pues, bueno, se va haciendo más reducido el embudo hasta llegar a tener, si hiciéramos una inversión de este tipo, podríamos llegar a tener 3 ventas. Por ejemplo, si son hoteles en Guanajuato, se traduciría en 3 reservaciones que nos estarían costando con esa inversión 1,667 pesos cada uno. Si lo comparan con lo que cuesta una noche de hotel en Guanajuato, supongamos que cueste 1,700, pues, en realidad estamos cubriendo o estamos teniendo un retorno del 100% con esta inversión. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es un caso práctico, pues, muy, muy, muy rápido. No sé si quedó claro, si no, pues, en la sesión de preguntas les puedo responder un poquito más, pero espero que con eso ya puedan hacer ustedes mismos un pronóstico de resultados de una campaña digital. Y, pues, bueno, de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta que quieran que resuelva. Muchas gracias, Pilar. Aquí ya hay algunas preguntas. Bueno, les comento que les vamos a mandar por el chat una liga para que nos contesten un cuestionario que es sobre la misma conferencia que acaban de escuchar. Esto es como parte del proceso de la iniciativa de Horizonte I. Solo son cinco minutitos. Por favor, les pido que nos lo contesten. Y si tuvieran alguna pregunta, también ahora es el momento de hacerlas. A ver, voy a irme a las primeras. Sí, les dejo también mis datos por si alguien quiere, pues, más información. Si quieren que hagamos alguna proyección específicamente de sus servicios o sus productos, adelante. Dice José Antonio Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿esta sesión la podemos ver más a volver a ver? Le digo, les contesto que sí. Sí, todas las sesiones de Horizonte I van a estar en la nube. Estamos viendo la manera de podérselas compartir a las personas que ya han estado con nosotros en cada una de ellas. Y, pues, posteriormente les mandaremos la invitación o la liga para que las puedan seguir viendo. Perfecto. ¿Qué más dice? Answer and Ubersuggest. ¿Tienen app? Que yo sepa, ¿no? Yo utilizo las plataformas vía web y ahí es donde puedo consultar esos resultados. Pero sí, yo no conozco que tengan una aplicación móvil. Aquí Martín te dice muchas gracias, Pilar. Y sí, como les comentaba Pilar, después en la segunda etapa de Horizonte I, ella va a poder estar en contacto con cada uno de ustedes y les va a estar apoyando ya de manera personal y frente a frente. Ya después vamos a platicar con las personas que participaron, no nomás en un webinar, sino en todos los que están programados de Horizonte I, para que estén al pendiente. Incluso ahorita les voy a pasar la liga para que se puedan registrar al siguiente webinar, que es el próximo 5 de agosto, el jueves. Entonces, si están interesados, pues nada más levanten manita y ahorita les mando la liga. Excelente. Y estamos todavía pendientes con el forms que les acabo de mandar ahí la liguita. Cuando lo tengan listo, me avisan, por favor. Perfecto. Sí, bueno, veo que también preguntan si habrá otra sesión para poder hacer campañas en vivo. Yo voy a dar otra sesión, pero esa va más enfocada hacia la optimización SEO. Eso también va a tener un caso práctico. Los invito igual a que se conecten. Pero, bueno, todas son importantes, como bien menciona Esther. Y ya en las asesorías uno a uno, pues sí, allí podremos hacer campañas en vivo. Déjame ver que hay más preguntas en el chat. Sí, dice, ¿hay algún lugar donde podamos encontrar diferentes KPIs promedio para diferentes industrias o sectores como el CTR? Sí. Mira, desconozco si están publicados, José Daniel. No sé si están como tal en una página. Yo tengo un archivo de Excel que me compartió uno de mis profesores en España. Y que son unos CTRs, pues sí, por cada una de las industrias. Si gustan, se los comparto, se los hacemos llegar a través de IDEA. O si quieres escribirme directamente a mi correo electrónico y con gusto te lo comparto. Porque sí, es muy diferente si estás en la industria automotriz o estás en la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo. Muy buena pregunta. Dice, ¿podemos volver a las aplicaciones de herramientas de búsqueda? ¿Cuáles son? Si gustan, ahorita me regreso a la diapositiva para que las vean. Son tres, es Google Trends, es Ubersuggest y Answer the Public. No sé si les van a compartir esta presentación. Igual, Esther, porque ahí vienen los enlaces. Sí, para, se las podríamos compartir si nos permiten y nos dejan sus correos. Los tenemos en el registro ya. Exacto. Si quieren verlo o hacerle pantallazos, esta es Google Trends, es Ubersuggest y Answer the Public. Son esas tres. Ok, Carlos, entonces te tenemos aquí para poderte mandar la presentación. Y me preguntaban si iban a mandar la liga para la que sigue. Les voy a mandar la liga donde están ya registradas todas las conferencias, los webinars, para que se puedan registrar ahí. Y ahí va. Nos pregunta GTO Neto, dice, ¿cuál es el porcentaje de rebote recomendado en Analytics? También, muy buena pregunta. Depende, obviamente, también de la industria y del objetivo. Pero siempre lo más recomendable, a menos de que sea una landing page, es que sea menor al 80%. Ese sería el ideal. Y vas a decir que 80% es mucho, pero luego cuando te topas y estás analizando sitios web, de verdad es que hay algunos que tienen más del 80% y es increíble que tengan esos niveles de rebote. Si tienes un 10% de rebote, bueno, pues estás totalmente del otro lado y tu contenido está generando bastante interés. Pero si tienes más del 80%, pues ahí hay algún problema. O no está cargando rápido la página o lo que estás mostrando no es de interés o lo que le mostraste en el anuncio que le ibas a vender o a mostrar, pues no lo está encontrando cuando le da clic. O incluso te puede estar mandando a una liga rota, a un contenido que ya ni siquiera existe y pues inmediatamente le voy a dar cerrar o me voy a salir. Entonces, eso también es importante. Apuntado para el SEO. Perfecto. Ahí nos vemos. ¿Cuánto tiempo se lleva para certificarse en Google? Ok, ya sí te has contestado. Sí. No, dale, dale, Esther, que veo que sí, que ya están contestando el formulario. Tienen ahí unas preguntas que hicimos a ver si te has contestado. Sí, es más bien todo eso. Perfecto. Sí, gracias por sus respuestas en ese formulario. Y bueno, creo que la última pregunta es esa, ¿de cuánto tiempo se lleva para certificarse en Google? Están los cursos gratuitos en YouTube. Te puedes inscribir sin ningún problema, hacer el paso a paso. Todo depende del tiempo que le inviertas. Si en una semana ves todos los contenidos que están ahí, que es un poco improbable porque de verdad son muchos videos y muchos artículos que leer y demás. Pero menos de un año, o sea, o menos de seis meses, depende de la dedicación que te lleves. O si te inscribes a algún curso que también, o alguna maestría, diplomado, donde te enseñen estas herramientas, es muy recomendable. Les comento, igual hay cursos gratuitos, solo es cuestión de buscarlos por internet. O escríbanme, igual yo les recomiendo algunos. Y sí, es una herramienta muy importante y muy fácil de, ya una vez que la utilizan día a día, pues de utilizar. Gracias, Mónica. Excelente. Igualmente. Gracias, Mónica. Los que nos están mandando su correo es para enviarles la presentación, ¿verdad? Sí. Libros o material para mejorar la segmentación de los anuncios. Lo que te diría es que lo ideal sería tener información directa de tu consumidor. Como tal, libros, pues bueno, podrías leer algunos de cómo se hace la segmentación, que hay segmentación geográfica, demográfica, por intereses y muchos otros aspectos que se pueden identificar. Pero si ya tienes un historial de ventas y tienes oportunidad de conocer directo a tu consumidor, pues de ahí tú sabes identificar qué tipo de personas son. Eso sería el ideal. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Ricardo. Gracias, José Daniel. Bueno, quiero pensar que ya todos llenaron el Forms y les voy a pasar ahora una liga para que se puedan registrar a la siguiente charla. Y denme dos segunditos. Sí. Gracias, Ismael, también. Gracias, Isaac. Gracias. 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 No me deja cortarla. ¿Necesitas que yo te apoye con algo? Es que no me deja cortar la línea. Ah, el enlace para registrarse. Están publicados en el sitio web de IDEA, que es donde yo también los he visto, en las redes sociales también. De hecho ya les mandé ahí el sitio web de IDEA para que se estén registrando. Y la próxima, les recuerdo, es el 5 de agosto, el próximo jueves, a la misma hora. Sí, son complementarias las conferencias. Entonces la verdad es que sí se sugiere que puedan asistir a la gran mayoría de ellas, si no es que a todas. Y bueno, por ahí nos estaremos viendo en la siguiente sesión que a mí me toca, que es optimización SEO. Pues muchas gracias Pilar y muchas gracias a todos nuestros asistentes. De verdad continúen en la iniciativa. La iniciativa es un esfuerzo grande de IDEA Guanajuato y la Secretaría de Turismo para poder hacer, pues como lo comentaba Luisa, empresas más resilientes y más digitales. Porque ahora, pues, si no se digitalizan, pues les costará mucho más trabajo llegar al éxito. Entonces, aquí estamos, sigan nuestras redes sociales, IDEA GTO, Valle de la Mentefactura. Y estamos a la orden. Cualquier cosita por redes sociales, ahí nos vemos. Que tengan bonita tarde, bonita noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Bye, bye, bye. Si van a poder ver los webinars, este, nada más téngannos un poquito de paciencia porque son 11 y queremos, este, este, tener como ya todos compilados y poderlos subir. Pero sí, sí los van a poder ver. No se pierdan los que siguen. Gracias y buenas noches, buenas tardes.